Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Alavés 1, Barcelona 1. El Barça ha perdido una grandísima ocasión de llevarse los tres puntos, la besita Alavés, pero no fue capaz, este equipo, de ganar a un equipo malo con Alavés, porque lo único que hace es defender, al poner el autobús, dar patadas y jugar a contragolpe, pues el Barça, el gran Barça, no ha podido ganar a este equipo con 10, faltando más de media hora. De verdad es que los jugadores lo tienen que ver esto, se lo tienen que mirar esto. Otra vez más, los jugadores faltando respeto a la afición, porque el Alavés no te puede empatar con 10, faltando más de media hora, no te puede empatar el Alavés. Ya sabemos que hubo también penalti, penalti claro a Frenkie de Jong, está claro que el Bar va por el Barcelona, pero no es excusa, no es excusa, porque, lo dicho, lo que dije, el Alavés se quedó con 10 y tenía al Barça que haberle metido 3 o 4 o 5. Está claro que el Barça también tiene un problema de gol, no tenemos un killer, tenemos que fichar un killer, la nueva directiva tiene que fichar un killer, este mercado invernal, o la junta gestora, que por cierto también puede fichar, uno de los dos tiene que fichar un killer, y sobre todo jugadores como Busquets, no tienen que ser titulares, de verdad es que Busquets y algunos más deben ya sentarse en el banquillo. Lo dicho, hemos perdido una gran ocasión de acercarnos al Madrid, ya sé que queda mucha liga, pero esto no pinta bien, esto no pinta bien, esta liga no, a mí no me huele, no me huele bien esta liga. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto, en mi próximo vídeo.